Un Toto Rico bellaqueando Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Me gusta lo que veo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Un Tototo Rico bellaqueando Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Me gusta lo que veo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Esas curvas hermosas en la vida Tu cuerpo el mío activa Venga que acercate a mi guarida Te enseño lo que es real vida Te cocino, te hago el amor en la cocina Tranquilamente, humildemente Te amo con mi corazón ardiente Eternamente para siempre Un amor universal, bien caliente Amorosamente diferente Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bella, 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 bella Me gusta lo que veo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Un toto rico bellaqueando Bellaqueo, 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 bellaqueo En la isla del encanto Quiero que te me pegué pa' conectarme con tus seres Sentir ese toto rico, ustedes son mis mujeres De Puerto Rico, de pura cepa Trayéndote esta letra, viajo a otro Planeta, viajo a otro Planeta, viajo a otro Planeta, viajo a otro Planeta, viajo a otro Representando el mundo entero Un toto rico bellaqueando Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Me gusta lo que veo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Un toto rico bellaqueando Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Me gusta lo que veo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Un toto rico bellaqueando Por las montañas y la isla del encanto Tranquilamente pasándola bien Esto es terapia pa' mi mente Sonar y bellaquear sentirme diferente Con tu toto caliente, bien rico Nos montamos en dimensiones Grandemente para estabilizar este ambiente Me gusta color rosado Recortado, acicalado Que se vea bien, te gusta el cuento de mi palo Seitado, encasado, quedate a mi lado No, no eres solo Te chupo hasta los poros Te amo, te decoro Así dice mi coro Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Me gusta lo que veo Un toto rico bellaqueando 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 Es y mecánico representando El mundo entero Somos number one primero Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Me gusta lo que veo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, 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 bellaqueo. Gracias.